Ya es momento de hablar otra vez largo y tendido sobre Mind Capital. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y pues este video surge porque pues hace un par de meses habían quedado que para el día primero de diciembre íbamos a hacer un Zoom donde me iban a traer las evidencias de la actividad económica. El día de hoy se realizó un Zoom donde supuestamente me iban a resolver esas dudas. Pero pues me dejaron con muchas más dudas de las que tenía antes. Y bueno, vamos partiendo del hecho de que les pedí que mostraran actividad económica y si hay parte de eso, pero hay muchas cosas que no quedaron de acuerdo a lo que se había acordado. Porque el hecho era que habíamos dicho que íbamos a tener otro Zoom igual donde yo les iba a preguntar y pues de hecho esta vez tenía un experto técnico para hacer las preguntas, pero el Zoom fue hecho de manera general donde no había micrófonos abiertos y había un moderador, bueno una moderadora que estaba eligiendo las preguntas. No sé si se hacían de forma aleatoria o conforme le iban llegando, pero a fin de cuentas pues no tuvimos la oportunidad de resolver todas esas dudas que teníamos. Entonces voy a compartir algunas de esas preguntas que no me solucionaron o me dieron respuestas muy genéricas. La verdad es que la presentación pues fueron cosas, digamos, lo genéricas. O sea, yo no vi cosas específicas, sonaba algo técnico, pero no decía nada en concreto para saciar pues las respuestas. O sea, honestamente muchas preguntas aparentemente se contestaron, pero solo quedó en la apariencia. Entonces yo considero que fue genérico la gran mayoría de lo que se dijo. Y bueno, la primera pregunta que dije y se mencionó, pero no me contestaron, es que si pues el responsable en caso de que esto sea una estafa o que la gente pierda su dinero es el dueño o quien es la cara principal, que es Gonzalo García Pelayo, que si podríamos tomar acciones legales contra él en caso de que sea una estafa. O sea, fue algo que no quedó contestado, que yo entiendo que no era el lado técnico, pero igual eso no era lo que habíamos acordado. Y bueno, aquí tenemos esta parte interesante porque en mi video anterior hablé sobre la alerta que emitió la CNMV o Comisión Nacional de Mercados y Valores de España sobre Mind Capital y esto es lo que responden. En cuanto a que Mind Capital no está autorizada para presentar los servicios de inversión, ciertamente por la mención que la CNMV hace a los artículos 140 y 141 de la Ley del Mercado de Valores, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha ley, Comprendiendo a tal efecto las operaciones sobre Ibizas, Mind Capital no posee las condiciones para prestar dicho asesoramiento. La actividad de Mind Capital es exclusivamente económica, sin que en ningún caso consista en operar con activos financieros entendidos. Ok, bueno, en la presentación estaba mencionando que están trabajando con dinero fiat y con criptos, bien como la operativa de participar en los fondos propios de cualquier entidad retribuidos mediante dividendos, sea cual sea la denominación utilizada para estos. Bien, entendida como la actividad de ceder capital es para su uso por terceros ajenos a su titularidad, retribuidos mediante intereses, sea cual sea la denominación utilizada para estos. O sea, si se fijan, denominación puede ser la de que independientemente de que sean criptos, pero bueno, ahorita les voy a compartir un post, una noticia pues, que contesta sobre esto y también algo que yo hice por mi cuenta, pero no tuvo el efecto, entonces voy a solicitar la ayuda de la audiencia española en esta situación, para llegar a la verdad, así de sencillo, es lo que busco nomás. Bueno, opera exclusivamente con Bitcoin y otras criptomonedas, la comunidad internacional mayoritariamente, entre otros la SEC, el Comité de Interpretación de la NIF y la comunidad contable del Banco de Conocimiento ha resuelto que ni el Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda cumple los requisitos exigidos por la normativa contable para su calificación como instrumentos financieros. En cuanto a que Mind Capital ni está autorizada para realizar actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva, ciertamente la CNMV de nuevo tiene razón, pues Mind Capital no registre la forma jurídica de ninguna institución. Bueno, en pocas palabras, están justificando que no están incurriendo o no deberían de inscribirse porque están usando Bitcoin. Bueno, para ello yo mandé un mail a la CNMV y lo que yo les mandé es esto. Buenas tardes, recientemente subieron una advertencia, subieron una advertencia a su portal sobre Mind Capital, a lo que ellos lanzaron el comunicado que adjunté en este correo, en donde en resumen dicen que no tienen por qué registrarse porque sus inversiones son en Bitcoin y otras criptoivisas. Mi pregunta es, ¿su justificación es válida o no? Dante Manu, muchas gracias. Y les adjunté a este archivo PDF. Y bueno, ellos me contestaron lo siguiente. Le informamos que para este tipo de consultas tiene habilitada en la sede electrónica la CNMV la zona de inversiones a la que podrá presentar reclamaciones individuales, quejas y consultas de inversores según la circular 7-2013 de 25 de septiembre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamación y quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consultas en el ámbito del mercado de valores. Puede acceder a la zona de inversores a través del siguiente enlace. La presentación de la reclamación individual, queja o consulta podría hacerla con certificado. Aquí es donde no puedo hacerlo porque pide esto. Entonces, esto lo puede hacer solo gente de España y les pido de favor que lo hagan para sacarnos de dudas. Bueno, certificado de persona física o DNI electrónico también puede utilizar su correo electrónico y una clave elegida por usted en el caso de tener ya abierta una reclamación, queja o consulta por vía electrónica a la CNMV. También podrá adjuntar documentos, documentación complementaria. Sí, yo traté de hacer eso, de acceder con contraseña y clave, pero me pedía estos requisitos. Y bueno, aquí me aparece esta otra opción. Voy a ver si me contestan. Igual, pues vamos a seguir viendo a ver qué sucede. Bueno, ya volviendo al tema, pues estamos aquí en esta página BehindMLM.com Y nos habla de que MindCapital niega el fraude de valores Y LOL revela ejecutivos del Ponzi Así es como dice, bueno Y dice, si esto fue sobre tu cabeza casi me dormí escribiendo es porque es un montón de pues de cosas insignificadas para el modelo de negocio la inversión de Bitcoin en la promesa de .5 a 1.5% diario de retorno Esto es una oferta de valores y requiere registro con la CNMV para operar legalmente en España siendo exclusivamente económico entre comillas que, bueno, es basada sobre activos financieros, etc. Ninguno de esto tiene que ver con el comité de de fraudes de MindCapital Como su respuesta continúa MindCapital trota de que no es un un valor porque es Bitcoin esa es su defensa Un valor es un valor y respectivamente el vehículo de inversión Bitcoin en el caso de MindCapital El SEC o la SEC que es la Comisión de Valores y Casas de Cambio de Estados Unidos ha ido por compañías de criptodivisas por fraude de valores y si eso me consta absolutamente No hay excepción para Bitcoin o alguna otra criptodivisa de fraude de valores en ninguna jurisdicción en el planeta Finalmente, a pesar de solicitar inversión en la promesa de retornos diarios MindCapital insiste que no es una compañía de inversión MindCapital no tiene la forma legal de institución de inversión colectiva como tampoco un fondo mutuo o una compañía de inversión de MindCapital afiliados el dinero invertido en la compañía en la promesa de retornos diarios por lo que MindCapital es mucho recostado sobre este argumento No solo tomen mis palabras echen otro vistazo al logo de la compañía Pasión por criptoinversiones Y también tobe como actualmente aparece en el propio sitio web MindCapital es una criptoactiva salta tecnología sistema de inversión dirigido por Gonzalo García Pelayo junto con un equipo internacional de expertos en matemáticas inversiones y tecnología y bueno aquí se subraya permita a cualquiera participar en los retornos obtenidos y bueno si accedemos al sitio web porque quería ver si si estaba en lo cierto aquí dice sistema de inversión matemáticas economía y tecnología ok parece que aquí se cambió un término si si se fijan se cambió un término el de inversión es por economía y bueno permita a todos participar en los regresos obtenidos los retornos y bueno vamos de vuelta aquí cualquiera puede invertir a ver vamos a buscar si cualquiera puede invertir pruebas de inversión si ok entonces si se fijan por puro por puro gramática o lo que se está diciendo pues se habla mucho de inversiones nomás se cambió una palabra como vimos vamos a ver si aquí se les investos o grandes inversores ok parece que también se modificó se modificó esa parte han tratado de hacer unos ajustes para evitar problemas legales pero pues esa información era la que estaba pública en la página y bueno si te estabas preguntando quienes están clamando que main capital no es una oportunidad de inversión cuando claramente lo es oficialmente la compañía es el dueño es García Pelayo Gonzalo García Pelayo el problema con respecto a multiniel y cripto divisas García Pelayo es algo algo mayor un tipo mayor de edad de que nadie ha hablado en estos temas bueno sobre cripto divisas no pero sobre es que una cosa es multiniel y otro es esquemas poncio fraudes y si estoy involucrado en unos fraudes que él dice que solamente él se prestó para dar la imagen pero bueno de que estoy involucrado estoy involucrado aunque se quiera lavar las manos en una medida u otra o sea en cierto nivel pues pero si estuvo recientemente de cualquier modo Mind Capital agregó algunos ejecutivos a su sitio web y las cosas están haciendo mucho sentido y bueno aquí tenemos Manuel Gonzalo García Pelayo Oscar García Pelayo Manuel Arniz Rubén Arcas ahorita les voy a comentar algo sobre él si no es que viene aquí pero bueno Manuel Arniz está acreditado como el gerente de expansión de Mind Capital Rubén Arcas es la compañía el network gerente de desarrollo pues Manuel Arniz el canal de YouTube presenta material promocional de Incruces Skyway Capital Dashcoin Inex y MindScore que ya colapsó CryptoPonzi Rubén Arcas primero apareció en BehindMLM en 2016 como el cofundador de Poolminers esquema Ponzi Poolminers no duró Arcas lanzó Infinitum Flame en 2017 que también bueno fue un relanzamiento Ponzi de Poolminers en un año Infinitum Flame Square Cheatcoin ha sido bajada en el esquema mismo colapsó si yo también hablé sobre esta estafa hace tiempo de Infinitum Flame y bueno el lector con ojo de águila Zenholm también señaló a Adrián Jacuzzi en uno de los videos de marketing de MindCapital y bueno Jacuzzi estuvo en el 2018 en BehindMLM como el propietario y CEO de MindNetwork Schema Ponzi previo a MindNetwork Jacuzzi fue un promotor de Poolminers Infinitum Flame y en Goldex otro esquema Ponzi como si más y más carreras bueno defraudades de esquemas Ponzi están en MindCapital la superficie es incrementa la vista de Gonzalo García Pelayo es una marioneta sabes cómo termina y bueno pues ya no hay necesidad de decirles sobre lo que me habían dicho de él entonces aquí le va otra pregunta ¿por qué están metiendo a gente con estos antecedentes de estafa y no que entren como inversores sino que aparecen como la gente principal detrás de MindCapital entonces veamos qué antecedentes tienen qué experiencia y qué se puede esperar ya hablamos de qué antecedentes tienen tienen experiencia en esquemas Ponzi en ganar dinero por referidos y no precisamente por haber hecho algo grande en el mundo cripto lo que han hecho pues estafas y shitcoin que ahorita vamos a ver el precio a ver si todavía aparece de la moneda de infinitum flame quark a buscar el precio y bueno aquí en coinjeko que es algo similar con market cap última actualización 26 de diciembre 2019 .00 1759 dólares y bueno al parecer aquí nos está mostrando que no tiene volumen o sea que no hay quien compre ni quien venda esta moneda o bueno pónganle vamos a decir que si hay quien vende pero no hay quien compre entonces si no existen esas dos partes pues no se puede no se puede hacer negocio y bueno pues ya vemos que tiene mucha gente cuestionable y pues con todo esto que estoy viendo definitivamente no puedo confiar en ellos a pesar de que si en su video mostraron operaciones pero hay más cosas que se deben demostrar más allá de esto nos demuestran que si tienen algo con lo que hacen operaciones bastante rápida pero no nos demostraron si son rentables o sea eso es bien importante cualquiera puede programar un robot para que haga operaciones muchas simultáneamente a cierto precio o comprar a precio de mercado pero es necesario ver cuánto se tiene que generar a diario porque aunque a ustedes les suene poco el dinero que se está pagando que es entre .5 y 1.5 por ciento diario es demasiado dinero para generarse de forma legítima los estándares estamos hablando de que gente con el máximo dinero del mundo tiene asegurado como un 14 por ciento entonces esto sería más creíble si el rango pues también abarcará negativamente o mínimo cero porque si se puede perder entonces les digo se puede demostrar que si se hacen operaciones pero se tiene que demostrar que son rentables que son capaces de generar lo que se tiene que pagar así que y bueno también el zoom que tanto me estuvieron aplazando pues a fin de cuentas no fue lo que habíamos acordado entonces dijeron dos preguntas mías y en la otra me dieron una respuesta sumamente genérica que por un lado estaban diciendo de que tenían que hacer operaciones en pequeñas oportunidades de capital porque no era mucho lo que se podía obtener y por el otro lado yo les pregunté si son capaces de generar tanta ganancia para que requieren la inversión de los usuarios y ellos me contestaron que para sacar más ventaja por las comisiones de retiro pero o sea no justifica la cantidad tan grande que se está acumulando entonces espero que hayan detectado cómo fue ese zoom qué respuestas fueron y desde la perspectiva de mi amigo con nivel técnico que es el miro cantuga lindo que les voy a dejar sus enlaces en la descripción él me dijo que honestamente no trae nada nada así técnico o sea no justifica nada y bueno ustedes creen que esto es una historia de redención o es una historia de otra estafa más les digo cuando menos de esto que aparece tres zonas tienen antecedentes conocidos y en su de presentación está otra así que bueno esperemos que hayan respuesta satisfactoria y gente de España por favor ayúdenme con esa situación para no dejarlo todo en chismes o rumores no para tener una postura fija de la autoridad que emitió esta alerta y bueno pues no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro